Los galardonados en el tercer premio Sentencias de Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas a Protección Internacional destacaron el papel que los poderes judiciales de América Latina juegan en la protección de los derechos de quienes se ven forzados a abandonar sus países de origen. El órgano judicial también tiene parte en el asunto, debe de incidir en las políticas públicas, enjuiciar las acciones y las omisiones de los demás poderes públicos. Reconocieron la influencia que sus sentencias tienen en la conformación e implementación de políticas públicas. Sobre todo cuando aparecen cuestiones como las expulsiones arbitrarias y es ahí donde el reto es justamente el control judicial, que es un control judicial sobre la administración. Los juzgadores denunciaron como una constante la criminalización de los migrantes por el hecho de ingresar irregularmente a un país. No se puede retener a una persona si no se llama un centro de retención donde la persona está simplemente retenida, no presa. Lamentaron que prevalecen rezagos legislativos para atender debidamente la problemática de los migrantes, como el caso de Chile. En Chile todavía está vigente un decreto ley de extranjería que es de la época del régimen militar. Y es una legislación preconvencional y preconstitucional y que está inspirada en cuestiones de seguridad nacional exclusivamente. Para México hubo una mención especial de una sentencia emitida por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la capital del país, la cual reconoció el derecho de una agrupación civil para brindar servicios jurídicos a personas ingresadas en estaciones migratorias. Canal Judicial, Arturo Cerda Díaz.